Si me cargaranco Si me cargaranco Si me cargaranco Y eso es mi cargaranco Si me cargaranco Si me cargaranco Si me cargaranco Y eso es mi cargaranco Arinaya dadda Parotandavarsi Unnakanko mithi Unnakendamarssi Y eso es mi cargaranco Y eso es mi cargaranco Arinaya dadda Arinaya dadda Arinaya dadda Arinaya dadda